hey qué pasa mis manos cómo están el día de hoy vamos a hacer otro unboxing de esos brutales que a nosotros nos gustan en este caso les traigo el dji osmo móvil 6 es el último estabilizador que ha sacado esta marca y quiero que veamos lo que trae ya que es mi primer estabilizador de móvil y hemos podido obtener el último y eso la verdad me contenta mucho porque le vamos a brindar más calidad a ustedes que son los que ven mis vídeos y vamos a ver qué trae adentro al abrir la caja nos encontramos con el paso 12 en 34 esto que tengo por acá que no sé qué es lo está pasando una especie de bolsito que es para guardar el estabilizador en este caso tiene la marca estampada está bastante bien la verdad vamos a seguir viendo qué trae creo que hay otra cosa por acá efectivamente es correcto tenemos el cable con el que se carga vamos con el siguiente paso tenemos por acá la parte de abajo del estabilizador la verdad se ve un material bastante bueno y esto se abre y nos funciona nos sirve como un trípode para pararlo 12 nos trae esto por acá un producto también luego tenemos lo que coge nuestro teléfono esto estira la verdad también se ve un material bastante bueno tiene un peso me gusta me gusta el material con el que está construido lo vamos colocando por acá también luego aquí tenemos como una especie de unas esponjitas que de momento no sé para qué son pero bueno ya va a averiguar para qué son y luego tenemos por supuesto a protagonistas lo que hace que todos los vídeos queden brutales ok como primeras impresiones les quiero decir que tiene tiene buen peso me gusta es de color gris oscuro tiene una especie de joystick aquí y varios botones que también tienen buen tacto bueno yo lo acabo de prender sin darme cuenta una bolita para hacer zoom y vamos a ver cómo se abre que todavía no sé cómo se levanta no sé cómo así levantamos acaba de encender esto queda aquí no sé por qué es pero bueno se lo voy a quitar aquí también tiene un botón que este botón lo que hace creo es que vuelva a estabilizarse solo lo apretamos y vuelve a coger la función bueno vamos a hacer la prueba con un móvil que tenemos por acá vamos a ponerle texto más o menos creo que ahí a la mitad está bien vamos a ponerlo ahí ya pegó vamos a ponerle texto y vamos a ponerle texto y vamos a empezar a reconocerlo en este caso solo coge de forma vertical y vamos a probar con la cámara a ver cómo se ve en este caso vídeo vamos a probarla el joystick miren cómo se mueve la verdad me gusta bastante ya que le podemos dar más calidad a nuestros vídeos tengo que luego investigar a ver cuáles son las funciones que trae de momento este vídeo solamente para hacer el unboxing mostrar lo que trae ya el funcionamiento y todo eso se los puedo hacer en otro vídeo haciendo diferentes tomas y en diferentes posiciones esto para las personas que quieren hacer tick tock les viene súper bien porque le podemos agregar el trípode algo que me gusta mucho es el estabilizador de hecho uno de los motivos por lo cual lo compré es porque yo soy creador de contenido y le sirve mucho a las personas que quizás también están comenzando y no tienen a alguien que los graves sobre todo a los tick tock que les gusta dejar algo estabilizado esto le viene súper bien también tiene un modo selfie que pueden estirar el palo este palo se puede estirar y aún así pueden seguir manipulando el estabilizador utilizando las funciones desde el mando que tiene acá pero bueno miren para hacerle una prueba bastante rápida y fácil vamos a ponerlo como si yo fuese a hacer un tick tock verdad? lo ponemos ahí más o menos y lo acomodamos que quede un poquito derecho en ese caso yo creo que está bien ahí a ver ahí ahí y imagínense que yo fuese a hacer un tíctor no tienes que tener a nadie que te grabe y aquí tienes varias opciones entonces no sé, imagínense que el tick tock esta demo diga ahí ya tengo una punta para esta no sé cómo se hace porque no hago bailes de tick tock sé que se utiliza la peli que es tu 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 pero bueno lo pueden hacer es un ejemplo que les estoy dando y nada simplemente quería hacer el pequeño unboxing ya saben que me encanta traerle cosas nuevas al canal y espero que les haya gustado espero que haya quedado brutal este unboxing como es que me gusta hacerle también espero que nadie se ofenda recuerde darle like compartir todas mis redes sociales el link aquí abajo para que se suscriban instagram, tiktok siempre estoy al día subiendo bastante contenido así que nada un besito chau